Hola, buenas noches. De inmediato transmitimos para ustedes las declaraciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro, luego de la reunión con el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos. Hemos tenido una muy buena reunión con el Presidente de la República, hablando sobre la mesa todos los temas y dejando en claro sobre todo el camino que nos toca recorrer. Era necesario una reunión de estas características, con franqueza, para retomar la confianza y avanzar. El mapa de recorrido sobre el horizonte que tenemos es amplio y además es fructífero y beneficioso para ambos países. ¿Por qué es el tema que nosotros vamos a los hermanos, el tema de la paz? ¿Cómo ve esa coincidencia de la paz? Nosotros siempre somos optimistas, además porque cuando uno ama una causa o una idea, tiene que ser optimista. Amamos la paz, para el continente pero para Colombia específicamente. Y es el momento que hemos estado más cerca de que Colombia logre la paz, con sus propios esfuerzos, porque es una paz colombiana y será después una paz sudamericana. ¿Cuándo hubo ese incidente, las partes en las que estaban como tensas las cosas, ahora después de esta reunión, no se creen que pueda avanzar en La Habana? Bueno, yo pienso que ha seguido avanzando, es lo más importante. No ha estado en duda jamás la necesidad de la paz y lo correcto de lo que se está haciendo en La Habana. Presidente, ¿alguno a los colombianos el impacto que hemos estado haciendo? Bueno, un gran abrazo a toda Colombia. Que todo el pueblo colombiano sienta que tiene aquí en Venezuela un presidente hermano, un presidente chavista, revolucionario, que ama a Colombia. Tanto como lo amaba el presidente Chávez, tanto como lo amaba el libertador. Nosotros somos bolivarianos y todo el que sea bolivariano tiene que amar a Colombia. Nosotros la amamos. Presidente, ¿alguno a los antesinos del catacleto y han pedido asilo en Venezuela? ¿Ustedes que han tomado decisión al frente del tema? Bueno, sobre ese tema realmente yo no tengo información. Vamos, presidente.